Advertarea de Mecánica Vectorial Ejercicio de una puerta con dos puntos Dos puntos denunciando las mensuras o las vigas Iniciando las chapas de la puerta, punto A y punto B Es el problema resuelto 3.4 de la página 85 Temas previos Teorema de Baric Note Componentes rectangulares de momento de una fuerza Momento de una fuerza con respecto a un punto Producto de vectoriales expresados en términos de componentes rectangulares Producto vectorial de dos vectores Bien Producto vectorial de dos vectores Para entender mejor el efecto de una fuerza sobre un cuerpo rígido A continuación se introducirá un nuevo concepto Del concepto del momento de una fuerza con respecto a un punto Este concepto se podrá entender más fácilmente Y podrá aplicarse en una forma más efectiva Si primero se agrega a las herramientas matemáticas Que se tienen disponibles El producto vectorial de dos vectores El producto vectorial de dos vectores B y Q Se define como el vector B Que satisface las siguientes condiciones Número 1 La línea de acción de B es perpendicular al plano que contiene a P y a Q Y tenemos una figura que es la figura 3,6 Es un punto Los componentes B y Q B es igual a P por Q La componente Q La componente P En un plano espacial Hemos marcado un punto Que es la ley de la mano derecha Con el punto B El inciso B Inciso A Número 2 La magnitud de B Es el producto de las magnitudes de P y Q Con el seno del ángulo teta formado por P y Q Cuya medida siempre deberá ser mayor o igual a 180 grados Por lo tanto se tiene Que B Es igual al punto P Multiplicado por el punto Q Por el seno de teta Tres La dirección de B Que obtiene a partir de la regla de la mano derecha Cierra tu mano derecha Y manténgala De tal forma que sus dedos Estén doblados en el mismo sentido Que la rotación a través del ángulo teta ¿Qué haría el vector P? Colineal Con el vector Q Entonces Su dedo pulgar Indica la dirección del vector V Obsérvese que si P y Q No tienen un punto de aplicación común Estos primeros Se deben volver a dibujar A partir del mismo punto Se dice que los tres vectores P, Q y B Tomados en ese orden Forman una triada A derechas Como se mencionó anteriormente El vector B Que satisface estas tres condiciones Las cuales se definen en forma única Se conocen como el producto vectorial De P y Q Y se representan por la expresión matemática B es igual a P por Q Es la ecuación 3,2 En virtud de la notación Utilizada El producto vectorial de dos vectores P y Q También se conocen como el producto cruz de P y Q A partir de la ecuación 3,1 Se concluye que cuando dos vectores P y Q Tienen la misma dirección O direcciones opuestas Su producto vectorial es igual a cero En el caso general Cuando el ángulo teta Formado por los dos vectores No es cero grados Ni ciento ochenta grados A la ecuación 3,1 Se le puede dar Una interpretación geométrica Simple La magnitud B del producto vectorial de P y Q Es igual al área de paralelogramo Que tiene como lados a P y Q En la figura 3,7 Por lo tanto El producto vectorial de P por Q Permanece inalterado Si Q Se reemplaza por un vector Q Que sea complanar a P y Q Y tal que la línea Que une a las partes terminales De Q y Q' Sea paralela a P Así se escribe B es igual a P por Q Igual a P por Q' En la ecuación 3,3 A partir de la ecuación 3,3 A partir de la ecuación 3,3 A partir de esa tercera condición Empleada para definir el producto vectorial B De P y Q Esto es la condición Que establece que P, Q y B Deben formar una triada a derecha Se concluye que los productos vectoriales No son conmutativos Es decir Q por P No es igual a P por Q De hecho Se puede verificar fácilmente Que Q por P Está representado por el vector negativo de B Que es igual y opuesto a B Entonces se escribe Q por P Es el opuesto de P por Q En negativo Ejemplo Calcúlese el producto vectorial B es igual a P por Q Cuando un vector P Tiene una magnitud de 6 Y se encuentra en el plano ZX Formando un ángulo de 30 grados En el eje X Y el vector Q Tiene una magnitud de 4 Y se encuentra A lo largo del eje Q De la figura 3,8 A partir de la dirección del producto vectorial Se concluye inmediatamente Que el vector B Debe estar a lo largo del eje Y Que su magnitud es igual A B es igual a P por Q Por seno de teta Es igual a 6 Por 4 Por seno de 30 grados Es igual a 12 Y debe estar dirigido hacia arriba Se vio que la propiedad conmutativa No es aplicable en el caso De productos vectoriales Nos podemos preguntar Si la propiedad distributiva se cumple Esto es si la relación Q1 más Q2 multiplicada por P Es igual a P multiplicada por Q1 más P multiplicada por Q2 es la ecuación 3,5 ¿Es válida? La respuesta es sí Probablemente muchos lectores están dispuestos a aceptar Sin demostración formal una respuesta que intuitivamente puede parecer correcta Sin embargo Dado que toda la estructura del álgebra vectorial y de la estática dependen de la relación 3,5 Se debe tomar el tiempo necesario para su deducción Jajaja Sin perder la generalidad Se puede suponer que P está dirigido a lo largo del eje Y Representando Q la suma de Q1 y Q2 Se trazan perpendiculares a partir de los extremos terminales De Q, Q1 y Q2 hacia el plano ZX Quedando definidos de esta forma los vectores Q', Q1' y Q2' Se hacía referencia a estos vectores respectivamente Como las proyecciones de Q, Q1 y Q2 Es el plano ZX Recordando las propiedades expresadas por la ecuación 3,3 Se observa Se observa que el término del lado izquierdo de la ecuación 3,5 Puede ser reemplazado por P, Q' Y que similarmente los productos vectoriales P por Q1 y P por Q2 del lado derecho Pueden ser reemplazados respectivamente Por P por Q1' y P por Q2' De esta forma la relación debe ser demostrada Puede describirse la siguiente manera P por Q1' es igual a P por Q1' más P por Q2' en la ecuación coma 5' Se observa que P por Q1' se puede obtener a partir de Q' Multiplicando a este vector por el escalar P Y rotando los 90 grados en el plano XZ En un sentido contrario al de movimiento de las manecillas del reloj Los otros dos De la figura 3,5 Así es ¡Gracias! 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 Cuatro vectores hayan sido multiplicados por el escalar b y hayan sido rotados a través de un ángulo de 90 grados. En la figura 3,9 b, inciso b, que ahora tenemos representada en el cuaderno, Por lo tanto, se ha demostrado la relación de la ecuación 3,5 prima Y se puede tener la certeza de que la propiedad distributiva es válida para los productos vectoriales Una tercera propiedad de la propiedad sustrativa no es válida para los productos vectoriales En general se tiene que P por Q multiplicado por S no es igual a Q por S por P de la ecuación 3,6